hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal hoy les comparto seis mejores series que se estrenan este mes de junio y no te las puedes perder también les invito a ser parte de nuestro grupo de telegram donde subimos a diario contenido de series y películas en los comentarios te dejaré el enlace del grupo para que te unas y antes de empezar con el vídeo no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones el cuento de la criada narra la vida de una sociedad totalitaria que antiguamente pertenecía a los estados unidos los desastres medioambientales y una baja tasa de natalidad provocan que gobierne un régimen fundamentalista perverso que considera a las mujeres como propiedad del estado tendrá su tercera temporada a partir del 6 de junio por hbo heresy estás aquí que pones por no ser bien parte de la resistencia tenés no se estén es escape las familias de las mujeres protagonistas de la primera temporada siguen experimentando cambios y dificultades tras los acontecimientos que tuvieron lugar al final de la anterior entrega la madre del infunto esposo de celeste que ha llegado a monterrey con algunas preguntas incómodas sobre la noche en que murió su hijo una duda que lanza no a celeste sino a maderley jessica jones disponible el 14 de junio siguen las aventuras de la detective privada de nueva york jessica jones con la tercera y última temporada de la serie que también pone punto final a la colaboración entre netflix y marvel tras series centradas en daredevil iron fist lukei y the punisher salinger did this let's go get him i don't need your help and you don't need mine everybody's got a story a beginning a middle an end jessica jones you believe that you could save the world but you're terrified you've already failed euphoria protagonizada por zendaya y basada en la serie israelí del mismo nombre sigue un grupo de alumnos de instituto mientras navegan a través de las drogas el sexo la identidad el trauma las redes sociales el amor y la amistad la serie será estrenada por hbo el 16 de junio suddenly the whole world goes dark and nothing else matters but the person standing in front of me and they're just reaching for something to make it all seem meaningful nothing lasts forever fear the walking dead en su quinta temporada que estará disponible a partir del 17 de junio para latinoamérica por la cadena televisiva amc donde morgan lidera el grupo con una filosofía basada en la generosidad el sentido de comunidad y la esperanza para los personajes la acción de ayudar a los demás les permitirá redimirse de los errores cometidos en el pasado esta misión por ayudar a los demás se pondrá a prueba al entrar en territorio desconocido viéndose obligados a enfrentarse al pasado y a sus mayores miedos los mayores miedos to the hurt no me voy a be able to play the accordion my mom did so much to make sure we were standing there Dark, una de las series más esperadas de Netflix, regresa con su segunda temporada el 21 de junio. En su primera temporada, la desaparición de dos jóvenes sacaba a la luz la doble vida de las fracturadas relaciones de cuatro familias. Si entonces la acción transcurría entre el presente y el pasado, ahora viajamos al futuro para tratar de descubrir a través de su protagonista cómo todo está conectado. Bueno y eso fue todo por hoy. Si te gustó el video no te olvides dejar tu like, tus comentarios, suscribirte y compartir el video con tus amigos. También te invito a que te unas al grupo de Telegram donde subiremos la segunda temporada de Dark. Y sin más que decir me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.